Hola Blanca, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí. Ay, gracias, oye, Montserrat, por haberme invitado. Estoy muy emocionada de platicar con todos ustedes. Y bueno, bienvenidos a los que se van uniendo por ahí. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en esta emisión de A Puertas Abiertas. Son diálogos para sentirnos más cercanos y para eliminar estas barreras que nos tienen por confinamiento. El día de hoy estamos con Blanca Rosa Domínguez. Ella es psicóloga transpersonal egresada del Institute of Transpersonal Psychology de Palo Alto, California. Es miembro de la Kabbalah Society International y discípula del maestro y autor Sepen Shimohalevi, del que hablaremos el día de hoy. Hoy tenemos tanto que hablar que lo dividiremos en varias sesiones. Entonces, pues yo les invito a que se queden con nosotros. El día de hoy hablaremos de una forma general sobre la vida y obra del maestro, además de cómo ha influido en la vida de todos sus lectores, en sus discípulos, como la de Rosa. Rosa, bienvenida y es un gusto tenerte aquí el día de hoy. Gracias, Montserrat. Bueno, pues mira, la verdad, primero que nada, quiero decir que estoy muy contenta porque Editorial Terracota retomó la publicación de los libros de Halevi. Entonces, esto es importantísimo para mí. También gracias a ti, que realmente estás haciendo una labor padrísima de promoción de los libros, presentando también y entrevistando a los autores, que pues en cuanto al autor, pues no está con nosotros. El autor vive en Londres, tiene ya 88 años y aunque sigue escribiendo y todo eso, pues como habla inglés ya está más grande. Entonces, lo único que nos ofreció es quizás en las últimas pláticas, mandarnos un video para estar con el público, su público de habla hispana. Es por eso que yo le pedía a Montserrat que si no tenía inconveniente en que yo presentara, pues, sus libros. Gracias, Montserrat.